Acapulco, el puerto de Acapulco amaneció el día de hoy tapizado con narcomantas alusivas al crimen organizado, lee también, todos nos tiramos al piso. Atacan estación de transporte en las primeras horas del día, justo cuando la población se disponía a trasladarse a su lugar de trabajo, se dejaron ver, por los principales puntos estratégicos de este puerto y en la periferia, una veintena de narcomantas, donde se asegura que la paz ha llegado al puerto, además de amenazar a un presunto integrante del crimen organizado. Foto, digital Guerrero Las Mantas aparecieron en estructuras de puentes vehiculares y peatonales de colonias y poblados como Ciudad Renacimiento, Emiliano Zapata, 20 de noviembre, Luis Donaldo Colosio, El Coloso, El Cayaco, Las Cruces, 20 de noviembre, Mozimba, Caleta, Jardín, Pie de la Cuesta y Puerto Marqués. Según lo informó Digital Guerrero. Lee también, comando armado asesina a comandante en Acapulco asimismo, en puntos estratégicos como Plaza Sendero, Macrotúnel, Centro de Convenciones, Hospitales, Parque Papagayo, Vía Rápida, Mercado, Caseta a la Venta, Escénica, Iliega y Glorieta de Puerto Marqués. Foto, digital Guerrero Mientras la gente se aglomeraba para tomar fotografías de las mantas con sus celulares y compartirlas en sus redes sociales, la policía arribó a los diferentes puntos para retirarlas, mismos que pusieron a disposición de las autoridades competentes para su investigación. En esta nota, Guerrero Acapulco Narcomantas Crimen Organizado.